Al ingresar al vehículo de Diego Pañi, inmediatamente se observa una mampara de vidrio de protección interna, que separa al conductor del pasajero. Se trata de un pequeño compartimento que llama la atención de los taxistas, a un costo de 500 dólares. El vidrio es de 20 líneas, es blindado lo que utilizan los carros de los bancos. En la parte de abajo también es de 20 líneas que es forrado para que no pase la bala de policarbonato. Entonces, y en los lados va bien sujeto para que no en caso de un accidente no tenga, que no se lastimen los pasajeros, por decirlo. Pañi trabaja como taxista por más de siete años. Por varias ocasiones ha sido víctima de sujetos armados. De ahí su deseo de instalar esta mampara de seguridad. Hace dos meses el profesional del volante decidió instalar el combo de seguridad para resguardarse de los delincuentes que buscan hacer de las suyas al interior de la unidad. Me vi obligado a poner esto por lo que trabaja mi mujer. Yo y anteriormente a mí me asaltaron con arma blanca y ahí hacen lo que nosotros quieren, quieren llevarse los carros y todo eso. Desde su montaje el taxista ha visto cambios positivos que favorecen a su trabajo. Los pasajeros se sienten más seguros y el número de actos delictivos es casi nulo. Como pasó en Ambato y todo eso, nos ha dado un poco de miedo, entonces tenemos que hacerlo esto, porque todos tenemos familia que nos espera en casa. Un caso similar se conoció hace dos meses, con el mismo fin, prevenir ataques a los taxistas. Con esta historia dos serían los taxis en Cuenca, que cuentan con el bastidor, novedoso método de defensa. Liliana Llanes, Unción Televisión. Gracias por ver el video.